Hola, yo soy Anita y este es el lugar donde vivo. Mi casa desde que tengo 12 años es hogar siempre. Para mí este lugar es mi refugio y mi esperanza. Convivo con 40 chicas, todas vamos a la escuela o al colegio y nos ayudan con tutores para las materias que nos cuestan como matemáticas unidades. Todas las tardes tenemos talleres y vamos a cursos técnicos. Nos enseñan a cocinar, coser, lavar, usar la computadora y muchas cosas más. Las más grandes reciben capacitación en administración de empresas, recursos humanos y otras carreras certificadas. Estamos seguras que cuando cumplamos 18 años contaremos con más oportunidades y podremos vivir de manera responsable, sin violencia. Nuestra casa es muy hermosa. Dormimos en cuartos compartidos y en nuestros tiempos libres jugamos, leemos y ayudamos a producir deliciosos panes y galletas que vendemos para recaudar fondos. Tenemos espacios espirituales y llevamos procesos psicológicos para fortalecernos como mujeres. Somos una gran familia y aunque todas venimos de situaciones complicadas, sabemos que aquí nos cuidan, protegen y nos brindan la esperanza de un futuro mejor. Hoy Hogar Siembra necesita de su colaboración. Ayúdenos con una donación, permita que mis compañeras y yo sigamos transformando nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!